Chaca 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 chaca, chaca 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 Tengo, siempre lista mi carcacha, pa' subir a las muchachas y llevarlas a pasear Lenta, así se aprueba su marcha Al ritmo de mi carcacha Todos vamos a cantar Y dice Chaca, 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 chaca Chaca, 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 chaca Así marcha mi carcacha, muy contenta se pone a cantar Mi carcachita, yes, yes Mi carcachita, yes, yes Vamos todos, todos a bailar Cuando dice que me quiere, que me quiere decir Yo ya no se ni lo que busco ni que bueno pa' mi Yo solo hago lo que quiero, lo que me hace feliz Y nunca pienso en lo que abre, no que piense de mi Bajaros, subí, ganaros, perder Yo me río de la muerte cuando no me ve ¿Cuánto tengo yo, eh? ¿Y cuánto tiene él? Y no entro en comparaciones, no quiero ofender Oh, oh, tengo mucho porque todo es poco Oh, oh, yo me follo todo lo que toco Oh, oh, qué mierda estás hablando, loco Si te adelanto hasta andarme con un amor Chaca, 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 chaca Chaca, 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 chaca Todos, me saludan cuando paso Y me gritan, qué carrazo Y se empiezan a burlar Pero, no me importa lo que digan Soy feliz con mi carcacha Con ella voy a cantar Y dice Chaca, 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 chaca Así marcha mi carcacha, muy contenta se pone a cantar Y dice Mi carcachita, yes, yes Mi carcachita, yes, yes Vamos todos, 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 todos a bailar